Música ¿Puedes platicarnos qué fue lo que sucedió? Claro que sí, pues mira, estábamos realizando como de costumbre nuestro trabajo visitando las distintas comunidades, estaba atendiendo una reunión de funcionarios municipales en la comunidad de Jaral de Berros, me trasladaba nuevamente hacia la cabecera municipal y cuando repentinamente nos da alcance un vehículo, una camioneta Expedition Color Vinda se nos interpone en el camino, bajan dos sujetos armados con chalecos antibalas y con armas cortas en sus manos, cortan cartucho y amaban pues con disparar nos escucha un disparo y nuestros chicos repelen la agresión directamente sobre el vehículo, ¿verdad? entonces al pegar al vehículo, al repeler la agresión, pues los agresores se ahuyentan y hay intercambio de balas, por supuesto ¿No hubo palabras sobre que se orillaran un intento de asalto? ¿A qué atribuye usted? No sé, no puedo decir que haya sido un asalto no hubo intercambio de palabras, solamente con el tema de los disparos y pues en la movilización que se dio ¿Ya había tenido reportes con anterioridad ya en estar en los límites con San Luis Potosí sobre este tipo de, ¿pudiera ser algún asalto u otro tipo de situaciones que se dan aquí en su municipio? Pues son las mediaciones con San Luis Potosí y estos grupos pues caminan de un estado a otro, ¿verdad? Este, aunado a ello que se parece el modus operandi de lo que está pasando en la zona industrial de nuestro estado en el corredor industrial De personas que vienen de otros estados Así es Alcalde, y sobre la seguridad que ofrece pues el estado, la federación aquí en San Felipe ¿Qué detecta usted aquí o qué nos puede decir sobre esto? Pues que es indispensable robustecerla y en plena coordinación con nosotros Por parte del estado necesitamos mucho de su apoyo La federación con la Sedena el día de hoy me atendió y tenemos que generar una estrategia de alto impacto con el apoyo de Sedena también Una vez que terminó nuestra agenda, interpusimos la demanda correspondiente al Ministerio Público Alcalde, ahorita, ¿qué va a suceder? ¿Aquí va a solicitar más seguridad? Así es, sobre todo seguridad para nuestros conciudadanos O sea, debemos y debemos cerrar las puertas a este tipo de grupos delictivos a nuestro municipio Alcalde, ¿su opinión sobre lo que nos ha sucedido en los últimos días aquí en Guanajuato? Aquí en nuestro municipio vecino de San Francisco del Rincón Que pues falleció un oficial lamentablemente y se da este tipo de acontecimientos Pues con cada vez más un nivel de armamento y más impresionante aquí ¿Qué nos puede usted comentar sobre esto que sucede? Pues digo, es una realidad Pero tenemos que afrontarlo con la responsabilidad que esto implica Afrontarlo con decisión y firmeza Sí, no podemos amedrentarnos En el caso nosotros no nos vamos a amedrentar con ellos Sino más bien a poder posicionar con mayor fortaleza nuestra seguridad municipal Para garantizar a los conciudadanos la seguridad y tranquilidad de sus familias Respecto a los alrededores, por ejemplo con los municipios de Silao O en la carretera hacia León ¿Se han reportado algún tipo de asaltos a transportistas? Pues en la carretera de Silao-San Felipe Pues eso es una realidad O sea, se ha habido Se ha ido aminorando, gracias a Dios, poco a poco Se ha ido aminorando también con el apoyo del gobierno del Estado Este, pero Digo, sigue latente Un último mensaje aquí Que a los que lo están viendo Sí, gracias Pues comentarles que estaremos robusteciendo la seguridad pública en nuestro municipio Con el apoyo optimamente, Dios, de Sedena Esperamos en Dios que también sea con el apoyo total y restricto de nuestro señor gobernador Este, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!